Aquí tenemos ya el patrón de este bello enterizo para bebé. Para realizarlo vamos a colocar en un pliego de papel una línea vertical y una línea horizontal. Cruzamos las dos líneas, colocamos un punto. De este punto hacia adentro vamos a dejar un margen de 5 centímetros. Colocamos un punto y de ese punto vamos a colocar 5 centímetros. Luego vamos a bajar 1 centímetro colocando un punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 4 centímetros. Colocamos un puntito. Luego del mismo primer punto hacia abajo colocamos 7. Vamos a unir este punto con el que tenemos acá. Luego vamos a bajar realizando también una línea curva hacia el otro punto. Luego del primer punto hacia abajo vamos a colocar un punto con 10 centímetros colocando hacia adentro 13 centímetros. Colocamos nuevamente un punto el cual vamos a unir con el que tenemos acá de declive. De esta manera obtenemos la ciza. Luego vamos a colocar una línea curva así para el escote trasero. Luego vamos a hacer otra curva con este punto que tenemos acá para el escote delantero. En ambos vamos a colocar un centímetro para la costura. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 37 centímetros colocando un punto el largo total del body. Y hacia adentro 5 centímetros más colocando un punto. Del punto debajo de la ciza vamos a colocar 20 centímetros colocando un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. Del punto 37 hacia abajo vamos a colocar 6 centímetros colocando un punto. Luego hacia adentro como se puede observar 5 centímetros más colocando un punto. Unimos los puntos. Luego unimos este punto con una línea recta que tenemos acá. En ambas partes vamos a colocar por todo el contorno un centímetro para la costura. Los puntos suspensivos que están acá. Son unos centímetros que vamos a dejar para pasar costura. En el centro de estos dos puntos que tenemos acá vamos a realizar una línea recta. Tenemos una línea, esta es la parte de la mitad del body. El cual vamos a colocar, vamos a realizar un corte realizando en cada corte un centímetro para la costura. La parte de arriba dejamos este centímetro y la parte de baja otros centímetros más para la costura. Vamos a hacer un corte acá para realizar un color acá y otro color de este lado. En este body vamos a colocar una franja de 100 centímetros por 13 centímetros de largo. Ya lo tenemos previamente cortado y te muestro cómo lo hicimos. En la parte superior tenemos tanto la parte delantera como la parte trasera. Eso es, acá está la parte delantera un poco más baja que es esta y la parte más alta y la parte trasera. Y lo demás está igual. También le colocamos los centímetros para la costura. Acá en la parte baja del pente body lo tenemos acá también previamente cortado con sus centímetros para la costura. Y este es el doble delantera. Tenemos la parte baja, la parte delantera y la parte trasera la más larga. Para realizar este corte vamos a cortar este patrón. Lo montamos o lo colocamos sobre la tela doblada. Primeramente realizamos el corte de la parte trasera. Luego podemos cortar para realizar la parte delantera. Este body va a llevar unas mangas. Acá tenemos el corte. ¿Cómo lo vas a realizar? En un pliego de papel pequeño le puedes colocar igualmente una base trazando una línea vertical y una línea horizontal. Así. Nos va a quedar así. Vamos a colocar un punto en el cruce. Luego hacia adentro vamos a colocar, vamos a ver, 9 centímetros. Colocamos 9, colocamos un puntito. Hacia abajo vamos a colocar, 9 centímetros más y hacia adentro, 3 centímetros, colocamos un puntito. En la parte superior, que realizamos este punto, vamos a bajar 9 centímetros también y lo vamos a unir con este punto que tenemos acá. Y este que tenemos acá en la parte principal lo unimos así con una línea curva. De esta manera vamos a obtener las mangas. Vamos a hacer dos cortes y este es el doblez de la tela. Vamos a realizar dos mangas. Toma nota. Ahora vamos a armar nuestro body así. Vamos a separar nuestro patrón, nuestra guía y vamos a comenzar por la parte superior que es la branelita. Acá tenemos la parte delantera y la parte trasera y vamos a ubicar la parte principal que es esta. La dejamos hacia adentro ambas y vamos a pasar costura por los hombros. Colocamos una costura en una de las partes del hombro y esta parte la vamos a dejar descubierta para colocar unos botoncitos acá. Y así de esta manera la tenemos en la parte principal vamos a colocar unos 10 en el borde del escote. Acá lo tenemos, tiene 2 centímetros de ancho y lo vamos a colocar así en la parte delantera. En la parte interna, perdón, en la parte de adentro vamos a colocar esta franjita de tela. La colocamos así y vamos a pasar una costura hasta llegar al otro extremo. Recuerda, en la parte de adentro pasamos la costura con el 10 para luego llevar hacia adelante la parte principal. Este 10, doblando medio centímetro y pasando costura por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Vamos a hacer esa costura. La costura en una de las partes del hombro, esta la dejamos al descubierto. Vamos a colocar en el borde del escote una franja de tela, una franjita, la que la tenemos ya cortada y esta tiene de ancho 2 centímetros. Y la vamos a colocar así. Vamos a, en la parte de adentro, la colocamos por todo el borde con una costura de alrededor de medio centímetro hasta llegar al otro extremo. Luego, después de esa costura, vamos a llevar hacia afuera, en la parte principal, la franjita doblando medio centímetro y pasando costura. Colocamos ya el 10 en la parte del cuello, colocando la costura, primero en la parte de adentro, luego hacia la parte externa, colocando la costura. Ahora, acá, en esta parte que tenemos acá, vamos a colocar dos franjitas de tela, ya la tenemos. Ya tienen aproximadamente de ancho, 4 centímetros exactos. Y la vamos a colocar así. Vamos a pasar una costura, dejando centímetros de lado y lado. Pasamos costura para luego bajar hacia la parte de adentro, también doblando un centímetro y pasando costura. Colocando las puntas hacia adentro, los bordes, hacia adentro y bajando, doblando y pasando costura. Al igual que de este lado, también lo vamos a hacer de este otro lado. Colocamos los refuerzos en esta parte del hombro, lo hicimos así, colocamos la franjita de tela, dejando dos centímetros, uno de lado y lado, pasamos costura, luego doblamos hacia adentro, colocamos el centímetro que dejamos, bajamos un centímetro hacia adentro, pasamos costura. En esta parte la dejamos así. La vamos a colocar montada sobre la otra, así, para luego colocar las mangas. Acá tenemos las mangas, el patrón de las mangas se encuentra en la guía, en el patrón, están las medidas de las mangas. Y la vamos a colocar así. Vamos a colocar la parte principal juntas y colocamos las mangas, así. Y esta la colocamos así. Utilizamos la esquina del borde y pasamos una costura hasta llegar a este otro lado. Colocamos las mangas, dejamos un centímetro para la costura y realizamos un zigzag por el borde en ambas mangas. Y nos queda así. Esta es la parte principal. Nos queda de esta manera la abertura que dejamos en un lado del hombro. En la parte de adentro vamos a colocar dos botoncitos, pequeñitos. Y en la parte superior vamos a colocar los ojales. Ahora vamos a pasar costura por los laterales, así. Colocamos las piezas juntitas, las costuras parejitas y pasamos costura. También realizaremos un zigzag también de este otro lado. En las mangas vamos a doblar un centímetro hacia adentro. Luego doblaremos otro y pasamos costura por todo el contorno de la manga. Colocamos la costura por los laterales, realizando en el borde un zigzag. Nos queda así. Acá en la manga le doblamos un centímetro hacia adentro, luego medio centímetro y pasamos costura hasta llegar acá. En las dos mangas. Ahora vamos a pasar costura. En la parte del cubre pañal. Nos queda así. Le colocamos también en la parte del hombro, dos botoncitos. Nos queda así. Ahora vamos a pasar costura en el cubre pañal. Acá está, tenemos las dos partes. Fíjate. La parte delantera y la parte trasera. Esta la vamos a colocar, vamos a pasar la costura por los laterales, colocándolas así derechitas. Y pasando costura. También realizando zigzag por el borde. Tenemos ya la costura de los laterales, también realizamos un zigzag. Ahora vamos a pasar costura por la entrepierna y lo vamos a hacer así. Vamos a colocar unas tiritas como un refuerzo y lo vamos a hacer así. Estas tiritas tienen aproximadamente dos centímetros y medio de ancho. La vamos a colocar en la parte de adentro. La parte principal la colocamos hacia adentro, así. Y pasamos costura por todo el borde. Por todo el contorno. Colocamos el refuerzo y nos queda así. Lo realizamos, lo colocamos en la parte de adentro, luego lo dejamos caer hacia afuera. Bajando un centímetro y pasando costura por todo el contorno. Le hicimos la añadidura de las franjitas para que nos quedaran las costuritas por los lados. Nos queda así. Ahora en la parte trasera vamos a colocar los ojales, tres ojales, tres botoncitos acá en la parte delantera. Vamos a colocar unos botoncitos así. En esta parte. Y acá los ojales. Eso es. Luego vamos a colocar en esta parte. Vamos a colocar unas franjas. Acá la tenemos. Tenemos dos. Cada una tiene 50 centímetros. Son 100 por completo por todo. Como aparece en el patrón. Ahora vamos a pasar a esta franja. Costura por los laterales. Con zigzag. Acá en la parte baja realizaremos un ruedito. Así doblando un centímetro, otro hacia adentro y pasando costura. Y acá en la parte superior vamos a realizar una costura alta. Para realizar unos ruches. Que nos quede el mismo ancho. De la cintura y del cubre pañales. Realizamos la costura alta. Para alar el hilo. Pasamos la costura por los laterales. Realizamos zigzag. Y acá en la parte baja realizamos el ruedo. Doblando un centímetro. Luego otro hacia adentro y pasando costura por todo el borde. Ahora vamos a distribuir los ruches. A la medida que tenemos acá. Quedo más pequeña. Ahora vamos a ir halando. Así. Que nos queden parejitos. Este trajecito es a petición de una suscriptora. Tú también puedes hacer lo mismo. Suscribiéndote al canal. Eso es. Vamos teniendo así la medida exacta. Esparciendo esos ruches. Después de tener los ruches a la medida. La vamos a colocar con una costura. Eso es. Por encima de la otra costura. La colocamos así. Buscamos las costuras de los laterales. Parejitas. Así. También buscamos este otro. Esta otra costura. Eso es. Ya la tenemos. Las tenemos juntitas. Ahora sí. Vamos a pasar costura por todo el borde. Colocamos la parte del faralado con la faldita a nuestro cubre pañal y nos queda así. Realizamos una costura. Dejamos un centímetro. Nos queda así. En la parte baja le colocamos en la parte trasera los ojales y en la parte delantera los botoncitos. Y nos queda así. Ahora le vamos a colocar la camiseta al cubre pañal. Acá la tenemos. Están del mismo tamaño. Y la vamos a colocar así. Vamos a buscar como siempre la parte de los laterales con los laterales de la camiseta. Así. Podemos colocar unos alfileres para no perder la guía. Eso es. Buscando el otro lateral. La colocamos así. Y pasamos costura. Realizaremos también un zigzag. Colocamos las dos partes de esta manera. Y pasamos costura. Pasamos costura y realizamos un zigzag. Nos queda así. Ya tenemos el enterizo completo. Víjate cómo queda. Acá le colocamos los botoncitos. Son tres botoncitos. Eso es. Esta es la parte delantera. Y la parte está así. Es muy fácil. Tú también lo puedes hacer siguiendo nuestro paso a paso. Ahora le vamos a realizar a este bello vestido. Un gorro. Ahora realizaremos el patrón de este hermoso gorrito. Para combinar nuestro atuendo. Vamos a realizar en una hoja dos líneas. Una vertical y una línea horizontal como base. Colocando un punto en el cruce de las líneas. Hacia adentro colocamos 11 centímetros. Hacia adentro colocamos 11 centímetros y colocamos un punto. Bajamos 7. Colocamos otro puntito. Y trazamos una línea. En el primer punto vamos a trazar colocando un punto. 23 centímetros. Hacia adentro 11 centímetros. Uniendo los puntos así. Acá en esta parte superior. Después de realizar esta marca. Vamos a hacer una línea curva con este punto que tenemos acá. Y dejamos un centímetro para costura. Esta parte es del doblez. Y esta parte. Está doblada la tela. Vamos a dejar las partes abiertas acá. Esta capucha tiene unas orejitas. Vamos a decirlo así. Trazamos primero una línea. En el centro vamos a subir 8 centímetros. Uniendo los puntos con una línea curva así. Vamos a realizar de este modelo 4. Lo tenemos previamente cortado acá. Fíjate como lo hicimos. Acá está. Este es el doblez para la parte delantera. Y los bordes abiertos para la parte trasera. Está así. Este es el doblez. Luego de realizar ese rectángulo. Hicimos esta parte acá ovalada a la parte superior. Nos queda así. De esta manera. Exactamente. Lo botamos igual. Nos queda así. Esto que tenemos acá. Que son las orejitas. Fíjate. Tenemos 4. Y realizamos 2 entretelas. El mismo corte. Vamos a unir estas partes aquí. Vamos a colocar nuestra guía por acá. Y vamos a pasar costura primeramente por estas orejitas que tenemos acá. Así. Vamos a colocar 2. Realizamos la costura así. Pasamos la costura por la entreteta. Así. La colocamos derechita. Pasamos costura. Realizamos unos cortecitos para doblar que quede mejor. Ya tenemos la costura. Ya tenemos la costura. Ya pasamos la costura a las orejitas. Ahora vamos a voltear. Volteamos. Ya lo tenemos. Volteamos. Volteamos la otra. Y ya tenemos la costura. Eso es. Ya tenemos las orejitas. Si las quieres más grandes, le agregas más centímetros. Ok. Ahora vamos con la parte base del gorro. Y vamos a hacerlo así. Vamos a colocar juntitas estas partes para pasar costura. Única costura con zigzag. Colocamos ya la costura con zigzag. Ahora lo hacemos así. La colocamos justamente al centro. Para dejarla en la parte trasera. Así. Y en la parte interna. Así. Vamos a colocar las orejitas. Vamos a colocarla así. Dejando igual separación después de la costura. Para que nos queden derechitas. Un medio centímetro hacia adentro. Así derechitas. Subimos esta otra parte del gorro. Y pasamos costura. Colocamos la costura y realizamos un zigzag. Y las orejitas quedaron dentro. Ahora vamos a voltear. Nos queda así. Ahora en la parte baja. Acá en el ruedo vamos a doblar. Vamos a doblar alrededor de... Vamos a medir lo que vamos a doblar para que te quede igual. Vamos a doblar 5 centímetros hacia adentro. Podemos pasar la planchita para fijar el filo. Y pasamos una costura por todo el contorno. Gracias. Gracias.